Pinocho, el trozo de madera con más versiones que la llorona En mi llorona Hey, soy Stewie2, amigos calvos, gente de poco pelo Espero que estéis preparados para las curiosidades de Pinocho que aún no habéis visto Porque es que de curiosidades de la película de Pinocho de Guillermo del Toro en internet Podéis encontrar muchísimas Hoy he realizado una lista con las curiosidades del doblaje puestas en escena, interpretación y todo eso que siempre veo Por ejemplo, las canciones de la película que se ríen del pomposo Disney Una película ambientada en la Italia de la Segunda Guerra Mundial Donde juega un límite entre el fascismo y el antifascismo Y así mismo con expresiones de la época, bien sombrío Como Rebeca Patiño está dentro del elenco de doblaje gracias a Marc Gustafsson El coproductor de la película junto a Guillermo del Toro Y como a Pinocho le crece en la nariz, cual raíz Así que sin más, empezamos Voy a por mi bocadillo Pinocho y la horrenda versión rusa de la animación Este año salieron tres versiones de Pinocho Pero es que la versión rusa se lleva el tronco Prisiko de Buratina La novela de Alex K. Nikolaevich Una novela propia del país de la Unión Soviética Inspirada en el clásico de Carlo Colloli Traductor no se lo pensó dos veces y lo tituló Las aventuras de Pinocho Mejor, le hubiesen puesto un Santa Claus ruso Y nos mejoran la película Y es que todas las versiones que hemos visto de Pinocho hasta ahora No se acercan ni de lejos a la novela de Carlo Colloli Y aquí entra Guillermo del Toro con su versión de la historia Haciéndola no tan creepy, pero lo es Y no me malentendáis porque es que es muy buen enfoque de la historia Donde usa expresiones o palabras italianas Que me gustaron mucho De la manera en que lo dicen Situados en esa época de Pleitesía Donde algo raro era el demonio ¿Qué? ¡Demonio! ¡El diálogo! ¡Es una abominación! Los dos doblajes conservan la expresión Aunque el inglés es más fatídico Diría que un poco más, bastante horrible Con un doblaje original inglés Aunque la película haya sido realizada por un director mexicano El codirector Marc Gustafón Al que le prestó muchos enfoques sobre el guionaje de la película Entre otras escenas Permitió que Guillermo del Toro pudiera producir la película En la plataforma Netflix Ya que ninguna productora confiaba Y aunque no haya podido ver el doblaje italiano Me lo imagino con el clip antiguo de Disney De la película de Pinocho Guillermo del Toro pudo elegir su elenco de doblaje para la película Donde Rebeca Petiño estaba entre los titulares Y de hecho iba a realizar el papel de esposa de Podesta Pero Cristina Hernández fue al final la nominada para el papel de la actoría de doblaje ¿Es pasatura el mono? Consiguió diálogos en la película Marc Gustafón También conocido como el creador de Hora de Aventura Amiga de Rebeca Petiño Y ella misma habiendo doblado un personaje de Hora de Aventura Dijo yo quiero participar en esta película Como el mono de los diálogos Y por último y no más veces breve Y no me lo tengas en cuenta ya que este tipo de vídeos me cuesta hacerlos Pero si tiene apoyo seguiré haciéndolos Todo teniendo a ver en los likes, me gustas y suscripciones Ya que todo en conjunto me hace saber si seguir o no seguir Algo muy interesante sobre el doblaje de esta película son la forma de hacer las canciones Las he encontrado todas de un estilo bien tétrico Como tiene que ser la película sin pasarse La verdad la película es muy interesante por la personalidad Y sobre todo por la voz del conde Volpe Donde os recomiendo verla en original inglés Donde Christoph Walt Y por el grillo Evan McGregor Con una gran personalidad Donde el latino es interpretado por Oscar Flores Y bueno gente calva, calvos Yo lo digo por con cariño Que luego viene gente nueva Que no sabe por qué les digo calvos Y lo hago con cariño Pues a mi también me falta Que nada Que espero que os haya gustado mucho Esta opinión y curiosidades Del doblaje de la película De Guillermo del Toro Dejadme un comentario sobre las curiosidades Que me he dejado Que seguramente van a ser muchas en el doblaje Y nada lo dicho Que espero que os haya gustado mucho este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Venga hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!